Hoy el mundo enfrenta grandes impactos de las variaciones climáticas donde está la biodiversidad bajo amenazas sin precedentes. Nuestro país alza la voz a través de acciones esenciales como la expansión del 30% del área protegida de la cordillera de Coiba, logrando la facilitación de la migración de especies marinas amenazadas, la conservación de océanos y convirtiendo a Panamá en un líder regional de conservación marina. Nuestro país además implementa leyes que regulan la reducción y reemplazo de plásticos de un solo uso. Actualmente 8 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos cada año. Más del 60% de basura marina es plástico. Nos hemos sumado también a iniciativas como la Alianza Global para el Océano, la Coalición para la Alta Ambición por la Naturaleza y el Pacto de Líderes por la Naturaleza, todos que impulsan acciones urgentes para salvaguardar el océano y proteger los ecosistemas terrestres. La integración de la conservación ambiental en la reactivación económica post-COVID debe estar inmersa en proyectos de inversión gubernamental y privada, como el desarrollo de infraestructura, la producción de alimentos y energía, así como la utilización de recursos naturales, cuyo financiamiento debe estar enfocado en conservar la biodiversidad. Liderar nunca ha sido fácil. Liderar durante una crisis como la actual no tiene precedentes. Panamá asume ese reto con respeto y convicción. Muchísimas gracias.